Conversamos con don Rodrigo Chávez, candidato a la presidencia de nuestro país en la ruta hacia la segunda vuelta electoral. Él estuvo de gira, una gira bastante rápida, aquí por el Valle del General. Y en su actividad, don Rodrigo, usted pudo escuchar las interrogantes, cuestionamientos, dudas que tiene la gente de Pérez Celedón en torno a necesidades. Después de escuchar usted a cada uno de esos ciudadanos que tomaron el micrófono, ¿qué se lleva de esta gira por Pérez Celedón? Me llevo la enorme esperanza de ver a un pueblo que se vertió, que se volcó hoy, usted lo vio, con una energía, una pasión patriótica, una demencia por el cambio y que sabe que el cambio no es poder volver a darle las llaves a quienes nos trajeron aquí, que tuvieron 70 años de partido para traernos aquí. Entonces, también me llevo la inquietud de que el pueblo de Pérez Celedón y el pueblo de Costa Rica quieren que volvamos a ser la nación el país más feliz del mundo para traerse de vuelta a todos los peseteños que se tuvieron que ir de Costa Rica al norte, que son miles de miles, porque este país les negó las oportunidades. Tenemos un programa de gobierno de 116 páginas, pero lo que vamos a hacer, la gente lo sabe, crear empleo, bajar el costo de la vida y arrancar la corrupción y el desperdicio. Don Rodrigo, usted según las cuentas en este momento del conteo del Tribunal Supremo de Elecciones, ganó dos distritos de los 12 que tiene Pérez Celedón. Ganó San Isidro del General, que es el más grande, ganó el distrito de Pejiballe, pierde Daniel Flores, que es el segundo más grande, por ciento y un poquito de votos. Con ese panorama y sabiendo que el resto de distritos los ganó su contendiente para abril, ¿cuál sería la estrategia para darle vuelta a esos números de cara a esa segunda vuelta? Lo que tenemos que entender es que esto es un juego totalmente diferente. Empezamos jugando 25 equipos en una sola cancha, bueno, y ahora quedan dos. Uno. Segundo, ¿contra quién jugamos en la primera vuelta? Contra el partido que tenía más dinero y que gastó miles de millones de colones, mientras que nosotros gastamos una boronita de eso. ¿Cuál es la estrategia? La misma. Hablarle a la gente de Costa Rica que está ansiosa de verdad, que no quiere más humo, que no quiere programas de gobierno como los de Liberación Nacional, que lo que dicen es, vamos a arreglar las tortas que nosotros mismos nos jalamos. Un candidato presidente que dice, cero tolerancia a la corrupción, como que hubieran visto la luz de un momento a otro, después de setenta y pico de años de existencia y de muchísimos gobiernos. La gente sabe cuál es la estrategia, seguir siendo nosotros, seguir hablando con la verdad, viendo a la gente a los ojos. El cambio no puede ser volver para atrás, no puede ser seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir igual, queremos fortalecer obviamente la gente que defiende el voto, que evite el chorreo, que es una posibilidad, los fiscales, pero no hay nada que cambiar. Seguir hablando con la verdad, con propuestas claras y sin vender humo. La región Brunca en este momento tiene un panorama que se replica en muchas zonas del país. Mucho profesional que termina la universidad, pero no consigue trabajo. ¿Cómo entrarle a eso en un gobierno suyo pensando en una región como la Sur, tan extensa, con muchos cantones y con mucha gente que necesita trabajo? La urgencia del desempleo, el subempleo y el estar desalentado del mercado de trabajo, que son hermanos, dimensiones diferentes del mismo problema, es obvia. Un país donde una tercera parte de la población está amenazada de pobreza, pobre o en pobreza extrema, que no tiene ni para comer, no es un país sostenible. Entonces nosotros tenemos que crear un círculo virtuoso de inversión, crecimiento y empleo. Y para eso la parte de inversión consiste en políticas económicas en las que yo tengo enorme experiencia, como bajar las tasas de interés, reintegrar la confianza, dar otra vez crédito, quitar tramitología, hacer que el Estado ayude al sector productivo. Y eso va a generar inversión, crecimiento y a la vez confianza. Pero también tenemos que ayudarle a la gente a que se vuelva empleable. Entonces, cursos cortos de capacitación en inglés, en técnicas digitales, en cómputo, eso hay que hacerlo. Hay que hacer cosas como mejorar el desempeño del INAH. Tenemos una ley de educación dual que ni siquiera está en funcionamiento. Yo no entiendo cómo no tenemos a muchachos y muchachas de secundaria yendo a hacer prácticas profesionales a empresas para que el día que se gradúen de quinto año ya tengan un trabajo, ya tengan un currículum, ya tengan algo que ofrecer. Vamos a bajar el primer año que cada joven, vamos a ver, en el primer trabajo formal que le ofrezca una empresa a un joven o a una joven, le vamos a quitar las cargas sociales al patrono por un año para que tenga incentivo. Nuestro objetivo es poner a Costa Rica a trabajar rápido para que volvamos a ser el país más feliz del mundo, que tenemos todo para hacerlo. Don Rodrigo, deme un criterio sobre los medios regionales. ¿Dónde quedarán los medios regionales o qué significan dentro de un gobierno suyo? Yo he conversado con las cámaras, he conversado con las cámaras de los formales, que llama usted, de los canales y medios grandes, radios de televisión. Yo he conversado con los regionales, con grupos que están trabajando a través de medios no tradicionales. Creo tener claro que hay que regular, hay que mejorar el sistema. Sobre el uso de la pauta del Estado, se acabaron los favores, se acabaron los amiguismos, se acabaron el un al mano lava la otra. Usted sabe a lo que yo me refiero. Lo que vamos a hacer es usar técnicas, como todo lo que va a hacer el gobierno del Partido Progreso, nuestro equipo. Técnicas modernas para entender cuál es la manera más barata y más eficiente de llevarle la información que el gobierno necesita compartir con los ciudadanos. Y ese es el sistema de pauta que vamos a tener. Yo espero, pienso que es probable que cambie el mix, porque no hay análisis técnicos. Aquí es a puro intercambio de favores en los últimos 10 gobiernos. Y yo lo digo francamente. ¿Por qué cree que me rean tanto? Entonces, va a haber para todos, hay espacio, pero sin amiguinos. Aquí muy cerca, al ingreso de esta actividad que usted tuvo aquí en Pérez Celedón, imágenes que estamos observando en este momento, hubo una manifestación de un grupo de muchachas con pancartas en torno a la situación que se ha hablado mucho sobre acusaciones en su contra. ¿Qué opinión le merece ese tipo de movimientos? Nada más un comentario muy breve. Ya yo hice mi caso y me pronuncié ante la opinión pública, con una paz enorme ante Dios, ante mis hermanas, ante mi esposa y mis hijas. Y el pueblo de Costa Rica ya votó. No va a haber unanimidad sobre nada que tenga que ver con mis planes de gobierno o incluso mis personas. Don Rodrigo, una última para terminar esta entrevista. ¿Qué espera de lo que resta de campaña en esta ruta a segunda vuelta? ¿Qué espera, por ejemplo, en el mes de marzo? ¿Mucho ataque? Por supuesto, ya la gente lo sabe, no lo sé yo, lo sabe todo el país. Imagínense sin haber entrado a segunda vuelta cómo nos estaban arriando, las mentiras que están diciendo, las tergiversaciones, los cuentos. Imagínense ahora que estamos en segunda ronda, vienen ataques durísimos, obviamente falsos y tergiversados, pero yo creo que ya es claro que la ciudadanía no compró humo. Fíjense el apoyo aquí en Pérez. Ustedes habían visto una reunión de esta magnitud en esta campaña en ningún lugar, ¿no? Ayer se volcó puntarenas a las calles, veníamos con una caravana de kilómetros de carros, este lugar grande a reventar. La gente ya decidió que la campaña sucia, la campaña de bajura, la campaña de mentiras, no es lo que los costarricenses están sedientos por recibir. Muchas gracias a don Rodrigo Chávez que conversó con nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón, candidato a la presidencia de nuestro país.